La Primer Noche de Mayo 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 Soñé que estaba en tus brazos Y con tan brillante luna me enamoré de ti Chaparrita de mi vida cuando he sufrido por ti Ya me canse de dar vueltas Ya la esperanza te di En tu casa lo supieron, tu mamá lo malició Nos hallaron platicando, sentados juntos los dos Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida Presente tengo tu voz No he perdido la esperanza De estar juntitos los dos No he perdido la esperanza 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 Yo vine de donde andaba Se me concedió Se me concedió Que no te volvería a ver Que no te volvería a ver Que no te volvería a ver Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me concedió Se me acequía tu esperanza Se me acequía tu esperanza Le paso lo que yo a la mia Por ende en la vacancia perdí un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya vino el que andaba ausente Y ese no consiente en nada Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya vino el que andaba ausente Y ese no consiente en nada Música Música Tienes una enredadera en tu ventana Cada vez que paso y miro se enreda mi alma Tienes una enredadera en tu balcón Cada vez que paso y miro ahí está la dueña de mi corazón Cada vez que paso y miro ahí está la dueña de mi corazón Morena preciosa del rostro adorado Dime si has amado alguna vez en realidad Di porque tienes el rostro encendido Amame el moreno de una vez y nada más Amame el moreno de una vez y nada más Tienes una enredadera en tu ventana Cada vez que paso y miro se enreda mi alma Tienes una enredadera en tu balcón Cada vez que paso y miro ahí está la dueña de mi corazón Cada vez que paso y miro ahí está la dueña de mi corazón Esta noche nos paseamos pa' ver quién se pone el brinco Yo no le temo a la muerte ni a cualquier mono me elenco Esta noche la dedico para llevarte a pasear Y el que se sienta más hombre que me la venga a quitar Traigo bastantes cartuchos para perder o ganar Si porque te estoy amando la vida me han de quitar Para que salgas con otro Pídele a Dios que me muera Que me muera o que me maten para que te puedas pasear Yo no pienso abandonarte donde estés de encontrar Mientras en el mundo viva te de amar y te de amar Yo tenía un chofer Muy vacíledor Muy vacíledor Por andar vacilando Se le quemó su matón Y ahí le va mi comparón Alguien de los costaleros Oiga El pobre Jehová El pobre Jehová Se sentó a llorar Al ver que su motorcito No podía caminar El pobre Jehová El pobre Jehová El pobre Jehová Sin saber que yo sé Le besé a su motorcito Porque no echaré a correr Porque no eches a correr Yo tenía un chofer Muy vacíledor Muy vacíledor Muy vacíledor Que por andar vacilando Se le quemó su motor Que por andar vacilando Que por andar vacilando Que por andar vacilando Por las parrandas Perdí mis padres Perdí sus besos Perdí mi honor Por la desgracia Por la desgracia De ser borracho Se hundió Mi vida en la perdición Mil ocasiones Mi madre santa Me aconsejaba Contra el licor La pobrecita La pobrecita murió Llorando Pensando en su hijo Que no entendió Por las parrandas Perdí los besos De un gran cariño Que me olvidó Por la desgracia Por la desgracia Mi pobre vida Se hundió En el pango De perdición Si las parrandas Fueron la causa De mi tragedia Y de mi pena Que vengan copas Pa' que se acabe Mi triste vida Que se llora De arriba De arriba Las viejas compas Por las parrandas Perdí los besos Perdí los besos De un gran cariño Que me olvidó Por la desgracia Por la desgracia Por la desgracia Por la desgracia Mi pobre vida Mi pobre vida Se hundió En el fango De perdición Por la desgracia Te vengan copas De la desgracia 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 Y presiento Que voy a perder Para hacerme polvo el corazón Me metí al callejón sin salida Y no sé cómo pueda salir Solo Dios encomiendo mi vida Y aquí estoy perdido hasta el fin Sin salida, sin salida Sin salida está mi callejón Ya no puedo ni moverme Para hacerme polvo el corazón Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras la lees No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y abra paso gente Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras la lees No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Recuerda que me dijiste No te olvido ni un momento Regresa mi vida que ya es mucho tiempo Y cumple tu juramento Y solo Dios sabe si es de volver Y no me dijiste ni cómo ni cuándo Volvernos a ver Recuerda que me dijiste No te olvido ni un momento Regresa mi vida que ya es mucho tiempo Y cumple tu juramento No te olvido ni un momento No te olvido ni un momento No te olvido ni un momento Te importó más el dinero Que el cariño que te daba Mi amor siempre fue sincero Pero tú lo despreciabas Te casaste con un rico Hoy no te olvido ni un momento Hoy no te olvido ni un momento Hoy no te hace falta nada Que el adiós Que el adiós que sí es dichosa Que el adiós que yo llevo Es muy triste y amargada Con recuerdos de tu esencia Con recuerdos de tu esencia Con tu amor apuñalando Al saber que eres ajeno Siendo una mujer casada Te casaste con un rico Hoy no te olvido ni un momento Hoy no te hace falta nada Que el adiós que sí es dichosa Que la vida ya yo llevo Es muy triste y amargada Música Los recuerdos de tu ausencia Son como una apuñalada Son como una apuñalada Al saber que eres ajeno Siendo una mujer casada Te casaste con un rico Hoy no te hace falta nada Que el adiós que sí es dichosa Que la vida que yo llevo Es muy triste y amargada Música 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 Estoy entre la espada y la pared Me tiene acorralado Aunque el cariño Me humilla sin tenerme compasión Música Y tienes valor pa' estar conmigo Música Arranco de mi pecho el corazón Música Música Y déjame sin él y sin tu amor Música No puedo con mi propio corazón Música Me humilla sin tenerme compasión Y olvídate de mí que nadie soy Música Llorar, 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 llorar Es mi consuelo No la puedo olvidar Música Mi Dios del cielo Música Música Arranca de mi pecho el corazón Música Y déjame sin él y sin tu amor Música No puedo con mi propio corazón Me humilla sin tenerme compasión Y olvídate de mí que nadie soy Música 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 Llorar, 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 llorar Música 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 Arranca de mi pecho el corazón Música Música Y déjame sin él y sin tu amor Música No puedo con mi propio corazón No puedo con mi propio corazón Me humilla sin tenerme compasión Música Y olvídate de mí que nadie soy Música 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 Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Música 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 Estando lleno de vidas Se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan De este pesar tan profundo Música 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 Era único en la familia No le gustó la pobreza Música Música Sus padres le aconsejaban No si es de mala cabeza El que onda mal mal acaba Puedes tener la certeza Música 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 Estando recién casado Relénguda de su esposa Música Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Música Música Tenía suerte en los amores Y con nadie estuvo engreído Música Música Enamoró una chica que no quiso compartirlo Y pa' que no la engañara Le disparó cinco tiros Música Música Sin despedirse de nadie Sin despedirse de nadie Un día cruzó la frontera Música Música No más pa' ver a que sabe Se casó con unas buenas Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Música Música Palomas que van del norte Y cruzan el río Bravo Música Música Díganle a toda la gente Que en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por andar de enamorado Música 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 Música